Hola, bienvenido y bienvenidas. Hola, bienvenida, un programa más de Vivir Mejor. Soy María del Mar Isaguirre Sedeño y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información. Una información que sin duda va a ser muy valiosa para aportarle a su salud, a su calidad de vida. Y para ello vamos a conversar sobre un tema que también se las trae, porque es sobre este papá, mamá, cuidadora o cuidadora, tal vez primerizo o primeriza que tiene mucho temor cuando está este bebé recién nacido en casa, cuando está este niño creciendo o esta niña creciendo y cuando aparecen los dolores estomacales. ¿Qué hacer? Bueno, vamos a aclarar todas estas dudas y para ello contamos con la presencia de la doctora Serina Guzmán Acevedo. Ella es médico pediatra, especialista en gastroenterología, pediátrica y nutrición. Recientemente ella se acaba de jubilar, se acogió a su pensión de la Caja Costalicense de Seguro Social y actualmente labora en el Hospital Clínica La Católica. Y con la doctora Guzmán vamos a aprender un poco más sobre este tema y bienvenida, doctora. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por la introducción. Un gusto estar aquí con ustedes, ayudando a toda la niñez costalicense y a los padres cuidadores y encargados. Claro que sí. Y para empezar, doctora, yo creo que sería muy oportuno hablar de esos dolores digestivos que aparecen. Uno dice, es que le duele la panza, ¿verdad? Este chiquito que tiene un malestar estomacal, pero es solamente en el estómago, doctora, o puede llegar a otros órganos de nuestro aparato digestivo. Vamos a ver, las quejas, cuando ya el niño puede verbalizar mejor, que es entre los 3 y 4 años, que puede verbalizar que tiene dolor y que señala el abdomen, usualmente ese niño preescolar, antes de los 5 o 6 años, ese niño no sabe decir exactamente dónde le duele, entonces es solo el abdomen, ¿verdad? Afortunadamente, en este grupo etario de los niños que ya verbalizan, el niño menor va a hacer su manifestación de dolor con rechazo a la alimentación o con llanto o con irritabilidad. El niño que ya verbaliza, entonces sí va a decir que le duele la panza, como usted muy bien dijo. Afortunadamente, la mayoría de los niños que se quejan de dolor abdominal en edades preescolares y escolares no acarrean un riesgo grande o no acarrean una enfermedad seria de fondo. Afortunadamente, siempre y cuando no haya lo que llamamos nosotros los médicos síntomas de alarma, que vomita recurrentemente, que tiene diarrea, que tiene fiebre, que tiene pérdida de peso, que puede tener síntomas urinarios. Entonces, más o menos eso, esos serían los síntomas de alarma. El niño que solo se queja sin que se afecte su alimentación, sin que se afecte su peso, sin que se afecte cómo duerme en la noche, que duerme bien, sigue su actividad normal. Que solo se queja. Muchos de estos niños escolares se vienen, llaman a la maestra, la maestra llama a los padres recurrentemente porque al niño le duele el estómago, llegan a la casa y al niño se le quita el dolor y ya pasa a otro medio que no le demanda, como es el medio escolar. Y entonces, usualmente, el dolor se va. Estos son los trastornos más frecuentes de dolor en la infancia, lo que se llaman trastornos funcionales gastrointestinales. Los han clasificado, pero uno de los más frecuentes es dolor abdominal recurrente de la infancia, o dolor abdominal crónico de la infancia. Entonces, siempre y cuando, como dije, no haya síntomas de alarma, porque sí, la manifestación de solo dolor podría tener algunos otros, ser indicativo de alguna otra patología. La mayoría de las veces, no, si no hay síntomas de alarma. ¿Podríamos decir entonces, doctora, que cuando usted menciona que es crónico, que puede darse este dolor hasta entradito la preadolescencia, por ejemplo, 10 años, seguir este dolor, tal vez en mis muestras podría generarlo. Exactamente, exactamente, es una de las variables que se han involucrado en la patogénesis de estos trastornos, patogénesis quiere decir en los mecanismos que se dan para que el niño manifieste dolor, que son, digamos, las demandas ambientales, los hogares disfuncionales, la escuela, las demandas escolares, hasta el bullying. Ya se ha etiquetado, hay estudios que demuestran que el bullying puede ser, la obesidad, que es un trastorno ahora frecuente en el globo, puede ser uno de los factores del medio ambiente que condicione quejas de dolor, siempre y cuando no haya síntomas de alarma. Ahora bien, cuando aparecen estos síntomas de alarma, doctora, yo me quiero detener en este tema, porque muchas veces papá, mamá o cuidador o cuidadora dicen, cuando tiene calentura, cuando tiene fiebre, es que hay algo, es un virus, inmediatamente, y no necesariamente es así, doctora, y yo quiero que usted nos explique sobre estas señales de alarma. Vamos a ver, entre los síntomas de alarma sería la presencia de fiebre, ¿verdad? La fiebre sería un síntoma de alarma, que omití decir. Es decir, la fiebre usualmente en los niños, la fiebre aguda, o sea que el niño está bien, hace un periodo febril y ya se compuso después de 48, 72 horas la fiebre de vaneció. La mayoría son infecciones banales, afortunadamente, la fiebre prolongada, que se prolonga más de 48, 72 horas, o recurrente en el tiempo, que solo hace fiebre en la noche, y se acompaña de otros síntomas, ya esa es meritoria de ser estudiada, ¿verdad? Usualmente cuando el niño tiene un cuadro febril agudo, hay algo más, ¿verdad? Es cierto que los virus hay que involucrarlos como de los primeros factores, si la fiebre se prolonga puede tener ya alguna otra complicación o una enfermedad viral más seria, o se dan otros síntomas, empieza con diarrea, o con vómito, o con tos, o con dolor de oído, o la garganta, ¿verdad? Ahora el niño va dando manifestaciones, y entonces, en esos casos es importante acudir al médico, ¿verdad? Cuanto antes. Exacto. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación, doctora Guzmán, para luego retornar con más de las preguntas que tenemos aquí pendientes. Ojalá que esta información sea muy valiosa para usted, amigo televidente. Ya ahorita vamos a regresar con más. Recuerde que somos Vivir Mejor. Gracias por su sintonía, somos Vivir Mejor, aquí por su canal UCR, y estamos conversando acerca de estos problemas digestivos que se pueden presentar en nuestra niñez, y cómo ayudarle a usted, papá, mamá, cuidador o cuidadora, para poder enfrentar estas situaciones y ayudar en la calidad de vida de su hijo o de su hija. Y para ello, contamos con la presencia de la doctora Celina Guzmán Acevedo. Ella es médico pediatra, especialista en gastroenterología pediátrica y nutrición. Recientemente, ella se acaba de acoger a su jubilación de la Caja Costa Recense de Seguro Social, y actualmente trabaja en el Hospital Clínica La Católica. Y con la doctora Guzmán vamos profundizando más sobre este tema. Y, doctora, yo quisiera hablar ahora de estos niños recién nacidos. Muchas veces, cuando se producen ciertas alergias o ciertas intolerancias, por ejemplo, a la lactosa, estos cólicos que aparecen también, asustan mucho a papá, a mamá, principalmente cuando son primerizos o primerizas. Absolutamente. Quiero que hablemos de esto. Absolutamente. Los recién nacidos son, vamos a decir, un grupo etario muy importante, ¿verdad?, en que las manifestaciones digestivas, vamos a decir, pueden ser múltiples y no necesariamente atribuibles a problemas gastrointestinales. O sea, un neonato puede rehusar el alimento o la leche materna o la fórmula infantil y no necesariamente ser atribuible a un problema digestivo, ¿verdad? O sea, el neonato es un, el neonato, voy a decir, el recién nacido que se ha definido como un niño menor de 30 días. Esos bebés pueden tener manifestaciones o rechazo a la alimentación, digamos, no necesariamente siendo digestivas, pero enfocándonos a la parte digestiva, quiero aclarar un concepto. Uno es la alergia, la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y el otro es la intolerancia a la lactosa. Los mecanismos son diferentes. Usualmente el neonato, el recién nacido de término que duró sus 40 semanas inútero, la naturaleza lo hizo con la enzima digestiva que le permite absorber la lactosa, el recién nacido normal. ¿Y por qué esto? Porque sabiamente la naturaleza hizo que la principal, una de las principales fuentes de energía para el neonato, para el bebé, es la lactosa. La lactosa está en la leche materna como una fuente importante de energía para el bebé. Entonces la naturaleza le puso al bebé de término su enzima para que pueda absorber y le sirva de energía y crecimiento a ese bebé. Eso es diferente en el neonato prematuro. El neonato prematuro sí puede tener diversos grados de intolerancia. Entonces, retomando el tema de la lactosa, pueden sí ocurrir intolerancias transitorias en el primer año de vida a la lactosa relacionadas con enfermedad de diabetes. Si el niño viene un virus, que lo más frecuente es un rotavirus como causa de diarrea, y para eso ya está establecida hasta una vacuna para prevenir por lo menos la enfermedad grave del rotavirus, si el niño tiene una diarrea, sí puede hacerse intolerante a la lactosa transitoriamente. Entonces, en esos casos sí está indicado una restricción, aunque los estudios han demostrado que si aún dándole lactosa, ese niño se va a recuperar. Si la madre sigue amamantándolo, aunque la leche materna tenga lactosa, la recuperación inclusive es más rápida, por los beneficios que tiene la alimentación al seno materno. Que son múltiples. Ahora, respondiendo la segunda parte de su pregunta referente a la alergia, bueno, con toda la modernización que llega a todas las partes del globo, no solo en nuestro país, la mayoría de la gente viviendo en las grandes ciudades y no en las zonas rurales conviviendo con el resto de la flora y la fauna usual de las zonas rurales. En el mundo y no solo en nuestro país, que es de los más alérgicos del mundo, como han demostrado estudios de colegas nuestros, hay una marcha alérgica. Entonces, hay más manifestaciones de alergia, no solo a alergenos de la dieta, sino a alergenos del medio ambiente, a aeroalergenos, en este caso. En el periodo ese de la primera infancia y en el periodo del primer año, la alergia a la proteína de la leche de vaca se ha constituido en un problema frecuente al cual nos afrontamos los pediatras y los pediatras gastroenterólogos y todos los médicos en general. La alergia a la proteína de la leche de vaca se puede manifestar de muchas formas. La forma que hemos visto más frecuente, más que, bueno, la que vemos más frecuentemente en nuestro país y entiendo que en otras partes del mundo, es la forma que se llama colitis alérgica. Y esto es que el bebé, aún estando amamantado, puede manifestar la colitis alérgica mediante deposiciones con estrías sanguinolentas. La presencia de sangre en las heces de un bebé es anormal. Es anormal en todas las épocas, pero en esos bebés hay que pensar, luego de descartar una infección, hay que pensar en alergia a la proteína de la leche de vaca. Vamos a hacer otra pausa, doctora, para luego regresar con más de las preguntas que tenemos. Nuestro último bloque de conversación. Recuerde que somos Vivir Mejor. Estamos de vuelta, somos Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Estamos conversando con la doctora Celina Guzmán Acevedo. Ella es médico pediatra, especialista en gastroenterología pediátrica y nutrición. Y con ella estamos profundizando más sobre este tema de los problemas digestivos en nuestra niñez. ¿Qué hacer usted, papá, mamá, cuidador o cuidadora, cuando se presentan estos problemas digestivos en sus niños o niñas? Y doctora, sería oportuno hablar ahora del diagnóstico. Ya hemos hablado de la intolerancia, las alergias, de estos rotavirus también que pueden presentarse y ciertos problemas digestivos. Pero, ¿qué hacer cuando ya hay un diagnóstico de este caso del médico pediatra? Bueno, si uno ha descartado una infección y clásicamente estos niños, estos bebecitos que tienen alergia a la proteína, pueden ser un poquito lloroncitos, se pueden poner molestos, son irritables. Es un término que nosotros usamos para describir a ese bebé como llorón, pasa molesto. Puede tener más gases, le da lo que llaman la gente cólicos, que traduce en el bebé cólico, traduce llanto, la irritabilidad, llanto. Que no se consuela porque acaba de comer, está cambiado, está arrullado y el bebé siempre llora. Una vez descartada una infección, que la infección usualmente es mucho más aparatosa, el bebé está febril, puede haber antecedente epidemiológico, que todos los hermanitos están enfermos, que fueron a pasear, que el papá empezó y que los otros también. Si uno ha descartado una infección, un proceso infeccioso y estos bebés usualmente no se ven enfermos, no son febriles, no están febriles. Y la única, aparte de la irritabilidad, es las estrías y un poquito tal vez las caquitas más aguadas y con estrías de sangre roja. Si el niño está amamantado, la recomendación primera es que la madre se abstenga de todos los lácteos en la dieta, ¿verdad? No descontinuar la lactancia materna. La lactancia materna es demasiado beneficiosa, no solo para el bebé, sino para la madre. Tiene demasiados factores protectores para la salud del recién nacido y para la salud materna. Y esto quiero que les quede, que sea un mensaje, que la gente me entienda. La lactancia materna es un privilegio de la madre sana. Si la madre tiene cáncer y está en quimioterapia, sí, ¿verdad? Son muy escasas las condiciones en que se debe proscribir o no dar la lactancia materna. Y el montón de cosas que favorecen a la salud materna, ¿verdad? De protección de enfermedades crónicas, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de presión alta, de obesidad, de cánceres, del seno. ¿Sería oportuno también entonces cuando ya el diagnóstico esté efectivamente la leche debe de continuar? En caso de que el bebé no sea amamantado, ya hablamos del bebé amamantado, el caso de que el bebé no sea amamantado y esté con fórmula, fórmula infantil y aquí quiero que me entiendan que las fórmulas infantiles son fórmulas modificadas pero hechas a base de leche de vaca, ¿verdad? Entonces ese bebé se pasa a fórmulas que se llaman fórmulas extensamente hidrolizadas. Son fórmulas en las cuales la proteína se ha modificado mediante métodos químicos y otros métodos para no resultar alergénicas, ¿verdad? Debo decir que en el mercado estas fórmulas existen, en nuestro mercado nacional son un poco más onerosas, pero serían la indicación a ese bebé que tiene alergia a la proteína de leche de vaca y que no está siendo amamantado, ¿verdad? Doctora, ¿y la prevención qué papel juega? Porque ciertamente cuando se señalaba ahora, cuando van de paseo y hay otros hermanitos, cuando van a la escuela hay rotavirus, papá mamá se enferma y también por ende este recién nacido va a salir también enfermita o enfermita, ¿qué podemos hacer ahí? Porque el lavado de manos sería valioso, ¿qué podemos retomar? Bueno, exactamente me leyó el pensamiento porque es la primera medida de prevención y yo creo que en nuestro país se ha dado bastante publicidad, el lavado de manos adecuado es una de las medidas preventivas importantes. La otra es, la otra medida sería como decir que no compartan las mismas cubiertas y platos, ¿verdad? O a veces la costumbre, doctora, perdón que la interrumpa, de que hay algún heladito o algún postre y le damos todos de comer con la misma cuchara. Exactamente, exactamente. Si ya hay una infección, eso sería tal vez proscrito, tal vez no sería adecuado y más bien los platos que sean individuales y que la cuchara con que se le ofrezca no sea la misma que comparte el resto de la familia, ¿verdad? Para evitar contagio cruzado, a la hora de limpiar el bebé o el hermanito, después de esa limpieza, buen lavado de manos, tanto al enfermito como el que hace el aseo, ¿verdad? Y una cosa que quiero decir, no estoy en contra de la fuerza laboral femenina en el país, pero ni en el resto, porque yo he sido una representante también de esto, pero tal vez si nos escuchan personal de los centros que cuidan a bebés y a niños pequeños, ya sean gubernamentales o centros privados, como la mujer ha ingresado mayormente en mayor número al mercado laboral, muchos de nuestros niños están siendo cuidados en guarderías o en centros gubernamentales o parcialmente financiados por nuestros gobiernos. El lavado de manos es una de las medidas preventivas más saludables, vamos a decirlo así. Y todo ese personal debe saber que a la hora de asear estos niños deben volver a lavarse las manos, ¿verdad? Porque sí, y esto está reportado no solo en nuestro país, sino que en múltiples estudios de Norteamérica, que son los que más publican y europeos, que los centros de guarderías hay más contaminación cruzada una vez que un niño está. Y a las mamás, recordarles que si el chiquito ya está enfermo, por favor, no lo envíen, porque lo que significa es exponer al resto de los niños a que se enferme, ¿verdad? Si no se toman las medidas preventivas adecuadas. Doctora, viera que le agradecemos mucho su tiempo, su gentileza, apenas pudimos dar una pincelada, se nos quedaron varios temas por allí, por ejemplo, hablábamos del bullying, de que esto podría provocar cierta ansiedad, también dolores estomacales, ¿verdad? La obesidad. Pero, doctora, yo creo que sería conveniente que usted nos vuelva a acompañar próximamente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un gusto poderlos acompañar en el programa. Yo soy de las que apoyo, digamos, el aprendizaje a todos los niveles de la población, ¿verdad? Entre más conozca la población sobre cosas preventivas y cosas fáciles que se pueden hacer para mejorar la salud y tener una vida saludable. Ser mucho mejor. Mucho mejor. Muchísimas gracias, doctora. Estuvimos conversando con la doctora Celina Guzmán Acevedo, médico pediatra, especialista en gastroenterología pediátrica y nutrición. Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero queremos que usted nos siga acompañando más, que nos haga llegar sus sugerencias y comentarios. Recuerde que somos Vivir Mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!